Si yo tu tocco decida a ustedes. Mae siempre está terminada, cara con pelonco. Estoy poup дома,sunderground. Te queda todo el mundo borracho arrebatado Parando como una gata abierto ingao De lado a lado,де lado a lado Parando como una gata,una gata,una gata Con el channel positivo Noma Tomate que es agrece Ese puti muevelo lo muevelo le voy a dar ponez tra ca tra... Ru'n pu'n pu'n quiere pam 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 La garra es del pelo, la batitita Quiere más de eso que le hace mal Donde era exceso yo lo hice moca Pum pum pum, quiere pam 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 La garra es del pelo, la batitita Quiere más de eso que le hace mal Donde era exceso yo lo hice moca Es celosito baby, ja Rata no te esconda, te atrapo Tengo un par de baby y no sé por qué Yo no me siento guapo Fiesta no discrimpino porque viejos son los trapo De puta que sea tierno y me comporte como el chavo Saca algo a la calle, me siento en otro planeta La gente no respeta, la rocha ahora son chetas La linda era guaguetas, la cantera respeta Ahora resulta que no pasa cabuita Porque coqueta, 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 coqueta Tu 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 lo que tiene una coqueta Co, 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 coqueta, 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 coqueta Tu 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 lo que tiene una coqueta, coqueta Baila lo azaroso, te toca hasta que llegó el más mozo Lunes en la puerta, pero tú no vengo coso Porque vengo con vos, te queso lo más pedoso Todos los tienen pa' quedar celoso Tu revista el tambo que llevo el más boquedoso Nando saca a otro que los tiene a dos goleos Si la gata baila y la puta babulosa Tiene de muchacho que yo encofira el coro Tiene de muchacho que yo encofira el coro Dij, maquina Tiene de muchacho que yo encofira el coro Tiene de muchacho que yo encofira el coro Gracias por ver el video.